Computadores para Educar del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones fue elegido como modelo mundial por su ejemplar desempeño en el acceso a las tecnologías y al conocimiento en la apertura de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información que se celebró en Ginebra, Suiza. Este premio es un reconocimiento para la gestión que viene haciendo Colombia durante más de 11 años en materia de acceso a la información y al conocimiento. Computadores para Educar ha sido el líder regional en toda América Latina en estas nuevas prácticas de incorporar las tecnologías en el sistema educativo. El resultado de este premio es el trabajo en equipo, demostrando eficiencia e impacto en las regiones de todo Colombia. El trabajo en equipo siempre es un elemento transversal que cohesiona lo que hacemos y por eso logramos ese impacto que ya sabemos que tiene el programa Computadores para Educar lo más importante en las clases más necesitadas de nuestra Colombia. Computadores para Educar fue elegido como proyecto que genera aprendizajes, que pueden ser llevados a otros lugares del mundo. Es el reconocimiento internacional a la labor que venimos desarrollando desde hace 12 años en las instituciones educativas públicas del país. Fueron 170 participantes en 18 categorías. Computadores para Educar participó en la categoría 3, de Acceso a la Información y al Conocimiento. Parque Europe smile Fueron 68 Fueron extremes Yo